Este es el quinto vídeo que vamos a dedicar a comunicación escrita, una de las materias preferidas por vosotros, los suscriptores y los seguidores de este canal. Listo. Hoy nos vamos a centrar en los errores más habituales, incluso de personas que tienen un nivel cultural alto, que cometen al escribir, al comunicarse en castellano. Este perfil sí, ¿no? Este perfil está muy bien. ¿Serías capaz de decirme si estas frases son correctas? No te preocupes, hay un conjunto de dudas más frecuentes en castellano en las que casi todos cometemos algún error. Incluso las personas que habitualmente en el día a día tienen la costumbre o la necesidad de escribir y redactar. Hombre, un vasito de agua mientras espero y eso. Con este vídeo vamos a ayudar a que tú no cometas esos errores. Efectivamente, las tres eran correctas. Muchos de estos errores se producen porque la palabra cambia levemente en función de la función que toma dentro de la frase. Ejemplos habituales son atajo, conque, basto, líbido o callado, que se pronuncian de la misma manera, pero que puede cambiar de ortografía en función de su significado específico en esa oración. Bueno, acuérdate de suscribirte si aún no lo has hecho, si te está gustando el vídeo, que le des al like. Todas las semanas estamos publicando vídeos similares a este para que mejores tus competencias personales. Bueno, más allá del significado de las palabras, hay un segundo grupo de errores relacionado con los signos de puntuación, sobre todo la coma. Bueno, de estas tres frases, solo la primera es correcta. En la segunda, la coma es errónea porque está partiendo la frase cuando no hay necesidad. Y en la tercera, acordaos, no hay necesidad de poner punto después del signo de interrogación porque ya lo lleva. A lo largo de la historia se han ido usando más puntos y menos comas. En la edad media, por ejemplo, se utilizaba en un promedio una proporción de 600 comas por 200 puntos y hoy ese ratio es diferente. Hoy, aproximadamente, utilizamos una proporción de 450 comas por 340 puntos. Me ha enrollado, ¿no? Me ha enrollado mucho. A brevio. Bueno, esta es la distinción principal que te puede ayudar a saber si una frase lleva coma o no lleva coma. La coma sola, fundamentalmente, se usa en los casos de enumeraciones, omisión del verbo, fechas y vocativos. Y la pareja de comas, fundamentalmente, en incisos, en frases subordinadas y también en frases que aclaran. El tercer grupo de errores frecuentes, incluso en personas que tienen un nivel de estudios medio o elevado, es atribuir un significado a una palabra que realmente no lo tiene. Estos son tres ejemplos bastante frecuentes. Alternativa, detraimiento y cesar. En cuarto lugar, los pleonasmos, las redundancias, aunque nos pueda parecer que no son errores, cargan excesivamente el lenguaje hablado y el lenguaje escrito cuando no hay necesidad. Ejemplos son bajar abajo, de mi puño y letra, avanzar hacia adelante, unanimidad total o divisa extranjera. En la descripción del vídeo te voy a dejar dos referencias que para mí son fundamentales para aclararme cuando tengo una duda acerca de cómo se debe escribir una frase o una palabra. Son el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española de la Lengua y el diccionario de la Fundación FUNDE. Hasta muy pronto, espero que te haya encantado este vídeo, que nos sigas muy a menudo y que todas las semanas estés aquí, fiel a tu cita, para ver estos vídeos cortos que publicamos relacionados con el desarrollo de competencias personales. ¿Ya? ¿Bien? Toma. 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 Gracias.